de la ciudad de Chihuahua. Amigos de Chihuahua, muy buenas noches. Yo soy Norma Ponce y les cuento que hoy fue un día bastante ajetreado con la agenda del gobierno del estado de Chihuahua. También aprovecho para recordarles que mañana es la presentación del libro del escritor Alejandro Paez Varela titulado Oriundo Laredo en el Paraninfo Universitario en punto de las siete de la tarde. Ahí lo presentará nuestro gobernador Javier Corral para que asistan. Pero por lo pronto comenzamos con nuestro resumen diario de noticias generado este miércoles catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Comenzamos. Estimados paisanos chihuahuenses, el pasado lunes doce y el día de hoy la Judicatura Estatal de Chihuahua a través de dos jueces de control ha tomado relevantes y trascendentes decisiones a través de las cuales se posibilita la reapertura de las investigaciones de enriquecimiento ilícito en contra del ex gobernador César Duarte Jaques y sus más cercanos colaboradores y testaferros. Las resoluciones judiciales se derivan de los recursos que hemos promovido a través de la consejería jurídica del gobierno del estado para echar abajo el plan de impunidad que trazaron en su favor los denunciados porque no sólo se asociaron para cometer delitos con la evidente finalidad de aprovecharse de los fondos públicos del erario de Chihuahua hasta dejarlo prácticamente en bancarrota sino que desde su mezquino afán de impedir su persecución y presentación ante la justicia tomaron medidas de autoprotección utilizando a la Fiscalía General del Estado para procurarse a sí mismos su propia exoneración a efecto de evitar su castigo. De esta manera con las oportunas resoluciones judiciales quedan insuficientes y anuladas las decisiones ilegales del agente del Ministerio Público encargado de las investigaciones de enriquecimiento ilícito que decretó por órdenes provenientes del entonces Fiscal General Jorge González Nicolás el no ejercicio de la acción penal violentando el procedimiento de la investigación todo lo cual ha quedado demostrado en la audiencia de control y constituye no sólo una falta administrativa sino un delito. En esta medida la Fiscalía General del Estado ahora podrá para fortuna de la sociedad no sólo continuar hasta concluir las investigaciones de esas denuncias sino investigar las que presentaremos por ese mismo delito para llevar a la justicia a quienes vulneraron el orden jurídico. Ese es nuestro principal y más importante compromiso con los chihuahuenses hacer justicia y sentar un precedente fundamental en el país de combate a la corrupción y a la impunidad en el marco de este nuestro compromiso indeclinable celebro esas decisiones judiciales con absoluto respeto al principio de división de poderes y me comprometo a seguir desmontando ese plan de impunidad impulsando las acciones de rescate de la independencia autonomía y profesionalismo de nuestro poder judicial de manera transparente y legal de reordenación y limpieza en la Fiscalía General del Estado y por supuesto a promover la agilización de las indagatorias sobre los diversos casos de corrupción saqueo y latrocinio que hemos podido documentar desde el pasado 4 de octubre. Presentar las denuncias de manera contundente en términos de su caudal probatorio hacerlo de manera muy responsable y cuidadosa para no poner en riesgo la solidez de las mismas hasta obtener la anhelada justicia que los estadounidenses honestos esperamos porque nadie tenga duda actuaremos con pleno respeto al debido proceso y también con toda decisión y firmeza no sólo para que sean castigados los que cometieron los delitos sino también para recuperar los bienes o el dinero que sean fruto de lo indebido. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los ciudadanos en general y a varios servidores públicos del gobierno del estado su colaboración en la denuncia de las múltiples irregularidades que hemos podido documentar y les informo que por virtud de esa colaboración ciudadana ejemplar hemos podido integrar más de 60 expedientes sobre indiscutibles casos de corrupción y vuelvo a invitar a todos los chihuahuenses a seguir colaborando. Si tienen un dato, una prueba o nos quieren brindar su testimonio sobre cualquier acto de corrupción utilicen la plataforma www.pasaeldato.go.mx Se trata de un mecanismo de absoluta confidencialidad que nos permite ampliar las investigaciones, que nadie se quede callado frente a un abuso, un atropello, un acto de corrupción. Ahora el gobierno está de su lado. Muchas gracias. El gobierno del estado de Chihuahua encabezó puntualmente las primeras audiencias públicas en la capital del estado. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los 22 secretarios de estado y dependencias descentralizadas atendieron con éxito cada una de las peticiones ciudadanas. Es algo muy, muy importante que la gente del estado requería, ¿verdad? Porque sí es cierto que todo era muy amafiado, perdonando la palabra, entonces no permitían este tipo de acercamiento con nuestro gobernador. La prueba está que las puertas se abrieron inmediatamente. Porque nosotros somos el equipo representativo de la selección Chihuahua, adulto mayor de 60 y más. Participamos en un nacional de Hidalgo Huachunga en noviembre y obtuvimos el campeonato nacional. ¿De baloncesto? De baloncesto, machibaloncesto, con torneo, entonces obtuvimos el paso para un mundial que va a ser en Toscana y tal, del 30 al 9 de junio. Entonces nuestro apoyo es pedir, el apoyo más bien para recursos para poder, porque somos el único equipo que vamos representando a México y a Chihuahua. Pues como ustedes ya pueden ver variedad en toda esta audiencia pública que se está realizando. Orgullo chihuahuense que estas mujeres de más de 60 años nos representen y sean ganadoras en el baloncesto. El problema es que yo tengo una pipa de agua y logré hacerme de ella con sacrificio, porque no la compré de contado, sino en pagos me la ve ya una pipa usada. Entonces yo la tenía trabajando en la Junta Central de Agua, siendo presidente de la Junta Central del señor Carlos Hermosillo. Ni siquiera tuve oportunidad de hablar con él, sino por parte de otros intermediarios, me mandó decir que la pipa no podía seguir trabajando. Y aquí, aquí encima, pero no más, nosotros venimos a pedir un apoyo para seguir, pues, luchar por nuestros sueños. ¿Y cuál es su sueño? Cuéntenme. Pues, conocer todo México y seguir luchando por el básquet, tener, estar en una universidad. ¿Algún mensaje que le quieran decir al gobernador? No, pues, que solo queremos que siga apoyando a todo Chihuahua y más con el deporte. Ok, porque aparte de eso, tenemos un gobernador que le gusta correr, ¿qué les parece eso? Pues, muy bien. ¿Sí? ¿Se irían a correr con él? Claro. Ok, pues, les agradezco mucho. ¿Cómo se llama su equipo? Mirai Bañal. Efectivamente, señorita, efectivamente, ella pagó por ese predio que participó en un remate en segunda almoneda y no se le ha entregado. Dice el ciudadano juez que falta de notificar no sé a quién y no creo que no entienda él que cuando un predio se saca a remate es porque ya se agotó cualquier, cualquier constancia. Este tipo de audiencias ya se habían realizado anteriormente el 29 de noviembre pasado en Ciudad Juárez con éxito total y se planea que se repliquen en diferentes municipios para tener mayor alcance. Se espera que se realicen, pues, en Delicias y en Cuauhtémoc. El gobernador está muy comprometido con atender cada uno de los casos y resolverlo. Que se eliminen los actos burocráticos y que se le dé seguimiento sobre todo, que no queden palabras sino en hechos. Estamos muy contentos y pendientes de atenderlos a todos ustedes en estas audiencias que se realizan desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El gobernador está muy pendiente de lo que suceda en esta audiencia pública y masiva. Es un mecanismo, es una manera de conocer de manera directa la problemática que padecen no solo los ciudadanos de Chihuahua o de Juárez sino también de todo el Estado. El gobernador Javier Corral debe dar la cara a cada uno de los asuntos, de los planteamientos y creo yo que eso va a redundar en que la ciudadanía tenga confianza en su gobierno, que se acerque, programar para que el gobernador vaya con todo su equipo de trabajo, con todo el gabinete como están ahorita, todos los secretarios, los titulares, cabezas del sector en Cuauhtémoc, en Parral y en algunos reuniones regionales en la ciudad. Confíen en este gobierno porque estamos obligados a incluirlos en nuestras políticas públicas. Yo creo que es un esfuerzo que se está haciendo de ambas partes, tanto del gobierno como obviamente de todos los contribuyentes, atendiendo, asistiendo y haciendo sus planteamientos en esta ocasión. Titulación de lotes, que el gobernador lo había anunciado desde su campaña y en la etapa de transición. La otra es donde nos están solicitando granos y semillas y la tercera pues es gestión. Bueno, pues nos encontramos en el módulo 12 de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, donde se encuentra el fiscal general César Augusto Peniches, atendiendo puntualmente cada una de las peticiones de la gente. Esto se está canalizando, como ya les mencionaba, a través de turnos. Si gustan acompañarme, aquí lo vamos a entrevistar. Fiscal, muy buenas tardes. Entonces le pregunto, venimos por parte del gobierno del Estado, preguntarle, mi papeleta no la traigo, todo está debidamente organizado, preguntarle cuáles son las peticiones de la gente, cómo lo está atendiendo el fiscal. Ahorita, por el momento, las principales peticiones que estamos recibiendo han sido en materia de vialidad. Desde luego, orientación respecto de algunos problemas que han tenido en otros estados de carácter legal y quieren saber cómo los podemos apoyar. Y bueno, pues estamos aquí atendiendo personalmente a cada una de las personas que se están acercando. Significa que tenemos un nuevo gobierno, un gobierno transparente, un gobierno democrático, un gobierno con apertura. Y pues estamos trabajando y desde luego muy cerca de la ciudadanía. Ese es el principal objetivo que se nos ha instruido. Llegan muchas necesidades en relación a la dotación de tenencia de la tierra, regularización de la tenencia de la tierra. Son necesidades sentidas de la población. Hay preocupación también por la parte del bienestar animal, la parte de fauna silvestre, la atención que tenemos a la fauna introducida, que la teníamos que dar. Los programas necesitamos para controlar, como es el jabalí europeo. Hay interés por las especies que son endémicas y que hay que trabajar para el repoblamiento, la reintroducción en la vida silvestre, como es el caso del borrego cimarron. Y es en general, ¿verdad? Ha tenido mucho éxito las audiencias, mucha gente esperando. Hemos estado recibiendo muchas personas en nuestra área. Ahorita acabamos de atender a un señor con un proyecto muy interesante, un producto orgánico muy padre. Que, bueno, no les puedo platicar porque lo estamos ayudando a que lo saque al mercado, pero es muy motivante ver la innovación, el ingenio de los chihuahuenses trabajando. Pero no todo fueron quejas. Hubo también quienes presentaron proyectos con propuestas que elevan la calidad de vida de los chihuahuenses. Hasta ahora más que peticiones, propuestas de trabajo, concretas y muy interesantes. Por ejemplo, en este momento estamos recibiendo una propuesta de una poeta chihuahuense, René Acosta, que consiste en, por una parte, la creación de una biblioteca de autores chihuahuenses, autores clásicos chihuahuenses, algunos, casi dos de ellos ya desaparecidos, y que sus libros son valiosos, pero ya inconseguibles, difíciles de conseguir. Entonces es un proyecto que nos parece muy interesante, y que claro que vamos a ver la forma de sacarlo adelante, porque es rescatar obras chihuahuenses que tienen un valor cultural muy importante. Mientras tanto, el gobernador Javier Corral sostuvo una reunión este día con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, en la Ciudad de México, para analizar los apoyos que el gobierno de la República ofrecerá a Chihuahua ante la crisis financiera por la cual atraviesa la entidad. El gobernador continúa en la Ciudad de México, fue citado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para ver el asunto que lo trae ocupado desde hace semanas, el financiamiento de la ayuda financiera que pidió el gobierno federal, de los 900 millones. Con un trato cercano y en confianza, el gobierno atiende y da seguimiento a cada una de tus peticiones. Estamos de vuelta con ustedes para que me cuenten cómo les fue, qué es lo que les dijeron. Pues tuvimos respuestas positivas, sí se logró el apoyo, nada más es darle seguimiento, pero sí, gracias a Dios, nos dieron respuestas agradables. Ahora nos enlazamos hasta Ciudad Juárez con mi compañera Ivonne Compeán. Gracias Norma, les saludo con gusto desde Ciudad Juárez, y a continuación les presento la información del día. El Registro Civil analiza eliminar concesión de máquinas que expiden actas de nacimiento por mal servicio. Las ocho máquinas que expiden actas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad son un servicio concesionado a una empresa particular. Sin embargo, la actual administración estatal ha constatado que operan con algunas deficiencias que generan malestar en los usuarios, ya que son de difícil manejo. A veces no imprimen los documentos o definitivamente no están en funcionamiento, dijo Javier Palacio Reyes, coordinador de oficialías del Registro Civil. Mantendrá el Registro Civil servicio al público en periodo vacacional decembrino. La dependencia estatal tiene programado el periodo de vacaciones por 15 días de diciembre, pero será de manera escalonada para no suspender el servicio a la ciudadanía. Así lo informó Javier Palacio Reyes, coordinador del Registro Civil en Ciudad Juárez. Los juicios orales han ayudado a la tramitación de expedientes en las demandas de tipo laboral. Dio a conocer Mario Alfonso Alamillo Medrano, secretario general encargado de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje registró un total de 4.318 demandas, de las cuales la mayoría concluyó en solución positiva para las partes. Mientras que en lo que va del 2016, se han registrado 4.937 demandas de tipo laboral y fueron los meses de junio, julio y agosto cuando el número se incrementó. Empresarios juarenses donan sillas de ruedas al Parque Central para que adultos mayores se desplacen de manera cómoda. Ofelia Rosales Echeverría, administradora del parque, mencionó que Almarrosa Reyes obsequió cuatro sillas de ruedas que estarán en la entrada del lugar para que las personas de la tercera edad las utilicen cuando acudan a los talleres que se ofrecen dentro del programa Vive a Plenitud. La señora Reyes también apoyó al Parque Central con pintura para el encalado de árboles y despensas, por lo que la encargada del recinto reconoció y agradeció la participación de la ciudadanía para mantener este lugar de esparcimiento en las mejores condiciones. Este ha sido mi reporte desde Ciudad Juárez. Hasta la próxima. Muchas gracias Ivonne y gracias a ustedes por seguirnos puntualmente en nuestras redes sociales. Hoy fue un día de audiencias como lo pudieron ver y seguirán paulatinamente. No olviden consultar todos nuestros contenidos bajo el nombre de gobierno-chih en nuestras redes sociales. Que tengan una excelente noche. Se despide de ustedes, Norma Ponce. ¡Gracias!